La misteriosa mujer Esta es una pequeña anécdota que viví y quisiera compartirla con ustedes. Trabajé por la noche hace ya unos años atrás, entregando productos a cadenas comerciales 24 horas los 7 días de la semana. Una de esas noches, me tocó repartir dentro de la central de abasto de la Ciudad de México, uno de los complejos de naves industriales más grandes de México. La verdad, es muy fácil extraviarse si no conoces los pasillos, bodegas o calles. Esa noche llegué como de costumbre al lugar para entregar a una tienda. Me estacioné cerca de un taxista que estaba en la calle. Cuando bajé del camión y me aproximé, veo salir a una mujer joven y bonita del lugar, como si fuera cualquier otro cliente. Pero lo misterioso, era que parecía vestir como de gala, muy extraño por la zona en donde estaba. Aparte de que tenía un tono de piel demasiado blanca, y emitía ruidos como si estuviese llorando. Pero nunca volteó a verme, ella tenía la mirada muy fija hacia adelante. Intenté no verla mucho o prestarle atención para no incomodarla, así que seguí caminando. Dentro de la tienda me dirijo con la cajera, y al verla, noté que en su rostro tenía una expresión de terror. Los ojos los tenía muy abiertos y solo veía por detrás de mí. Le pregunté si se encontraba bien, y ella me dijo con una voz cortada, ¿La viste? Y yo le pregunté intrigado y viendo para atrás, ¿A quién? A la mujer, ¿Viste a la mujer? Me contestó ella. Le dije, sí, sí la vi. Se fue rumbo a las bodegas. Parecía estar llorando, ¿Qué le pasó? ¿Qué? No la viste, me dijo la cajera. Justo en ese momento entró el taxista corriendo que estaba estacionado al lado del camión que manejaba. Estaba aterrado con una cara de espanto. La cajera inmediatamente se levantó y le dijo, ¿Tú también la viste? Y el taxista acertó. Estaba desesperado, no sabía qué estaba sucediendo. Por lo que les pregunté a los dos qué era lo que estaba pasando. Pues me estaban asustando a pesar de que no sabía nada. La cajera me vio y me dijo, La chica que salió nunca la había visto en mi vida. Le pregunté si se le ofrecía algo y no me respondió. Se fue derecho caminando. Me molesté, pues se me había hecho grosero de su parte que no me contestara. Al fijarme, me di cuenta que no tenía piernas. La mujer estaba flotando. Estaba impresionado de lo que me estaba diciendo. Después, el taxista explicó que, mientras estaba esperando, también vio a la mujer y, mientras se iba acercando hacia donde estaba él, desapareció justo frente al taxi. Me quedé en shock. Me quedé en shock. Yo había pasado a su lado y no me di cuenta de nada de eso, pues intenté no verla muy directo para no incomodarla. Supongo que ese día aprendí que tengo que poner más atención a los detalles. Relato anónimo El duende Esto sucedió cuando viajé a Bolivia. Fuimos con mi mamá a visitar a un tío a su casa que se encontraba en un pueblo llamado Rurrenbake. Muy raro el nombre, pero la gente era amable. Nos quedamos en casa de mi tío y me dijeron que durmiera en el cuarto al final de un pasillo. La casa era muy grande y el cuarto era espacioso. No tardé en ponerme cómodo, ya que la cama era grande, como para tres personas. Se me hacía algo raro, ya que mi tío vivía solo, pero no le presté mucha atención, ya que me quedé asombrado con la fuerza del viento en ese lugar. Al día siguiente, llegué a visitar un cerro donde en su cima había una cruz de unos tres metros, pero al ir bajando de aquel cerro, me quedé atrás ya que tenía que hacer pipí. Había un lugar con árboles al final de la pendiente, y ahí fui a hacer mis necesidades. Al abrocharme el pantalón, vi por un momento un pequeño bulto entre unos matorrales, pero no le di mucha importancia, ya que pensé que sería algún animal. Más tarde, al ir a la casa de mi tío, no tenía hambre, así que me puse a explorar la gran casa, en la cual había otro cuarto al cual entré. Me quedé ahí con mi celular, pero perdí la noción del tiempo. Ya eran las diez de la noche, estaba un poco aburrido, así que salí hacia afuera, y entre unos arbustos pude ver un movimiento. Al ir a revisar, pude ver un hombrecito de unos setenta centímetros de alto, con un sombrero ancho. Este salió corriendo. Rápidamente yo me metí corriendo a casa de mi tío, contándole todo lo sucedido. Él me dijo, ese es el duende mijo, tienes que cuidarte, te va a llevar a su casa, te va a atormentar o te va a comer. O por lo menos, eso cuentan los ancianos de por aquí. No le hice mucho caso, pues pensé que era un niño o algo así. Pero al día siguiente, salí al mismo lugar, y otra vez en el mismo arbusto, hubo un movimiento. Este hombrecito salió corriendo, pero yo pensando que era un niño. Esta vez lo seguí, pero no lo alcancé. Así que decidí volver por donde había venido. En el camino, pude ver una choza. Me acerqué y había una anciana muy rara fuera de ella. Me daba muchos escalofríos. Me dijo que el duende me iba a perseguir mientras esté cerca. Y que no me iba a dejar en paz hasta llevarme. Muy asustado, retrocedí. Sin decirle nada, regresé a mi casa. Y mientras caminaba, olía a animal muerto. Pero no había nada. Y a cada ciertos metros, había movimiento entre los matorrales. Pero no les daba importancia. Me daba miedo, pero no quería hacerle caso a mi tío o darle la razón. Pero para ser sinceros, podía ver el sombrero del hombrecito por todos lados. Al llegar, mi mamá me abrazó llorando, diciendo que había estado fuera por una semana. Pero para mí solo habían pasado diez minutos. Yo me asusté. Mi tío me dijo que eso pasaba. Que no debía desconfiar de las historias nativas. Ya que uno no sabe lo que puede pasar. Desde ese día al volver a México, me da miedo que me pase lo mismo. O como dijo mi tío, que me lleve a su casa. Donde supuestamente te atormenta. O te come. No volví a ver o hablar con mi tío. Porque tenía miedo de todo lo que tenga que ver con ese lugar. Hoy estoy un poco más tranquilo. Pero sigo con miedo de que ese duende, vuelva a llevarme o molestarme. En verdad, muero de miedo. Bueno, esta es mi historia. Espero que la tomes en cuenta. Relato de Ramsés 107 La chica de la discoteca. Este relato es basado en hechos reales que le sucedieron a mi tío materno. Cuenta que en el año 2000, en una ocasión, se puso de acuerdo con sus amigos para ir a una discoteca. Que recientemente se había inaugurado. Esa misma noche, a él le dio un poco de fiebre. Pero dijo que nada le impediría ir a bailar. Así que llegaron a la disco como a las 11. En cuanto entraron, mi tío quedó impactado con la belleza de una mujer que se encontraba sola, sentada en la mesa de la esquina. Dice que tenía pena de hablarle. Pero uno de sus amigos, burlándose, le dijo que no fuera penoso y que la sacara a bailar. Después de un rato, mi tío se animó. Decidió acercarse para invitarla a bailar. Cuando se estaba acercando, se percató que la misteriosa mujer tenía un rostro muy pálido. Pero a él no le importó, pues solo estaba fascinado con su belleza. La mujer aceptó bailar. Y después de unos minutos, ella le dijo a mi tío que tenía demasiado frío. A lo que él le prestó su chamarra. Pasaron varias horas. Eran las 3 de la mañana cuando la mujer le dijo que tenía que irse a su casa. Pues su hora de permiso ya había pasado. Mi tío se ofreció a llevarla en su motocicleta. Incluso hasta olvidó avisarle a sus amigos. Cuando llegaron a la casa de la mujer, mi tío le preguntó si podía volver a verla algún día. Y ella le respondió que sí. Lo esperaría el viernes por la noche. Llegó el día más esperado por mi tío, donde volvería a ver de nuevo a la mujer. Cuando estaba en la puerta de su casa, tocó un par de veces hasta que salió una señora mayor que muy amablemente le preguntó a mi tío qué era lo que se le ofrecía. Él le dijo que sí podía hablarle a la mujer que dejó la vez pasada en la puerta de su casa. Que porque habían quedado de verse ese día de nuevo. La señora extrañada y sorprendida a la vez, le dijo que solo vivían ella y su esposo ahí. Fue entonces que mi tío vio una foto colgada en la pared de la entrada de su casa, justo con el rostro de la misma mujer que había reconocido de inmediato. Le dijo a la señora apuntando el cuadro que ella era la mujer que estaba buscando. Pero la señora soltó un terrible llanto y molesta le dijo que era imposible. O si solo quería burlarse de su gran dolor, pues ella era su hija. Pero ella había fallecido hace 5 años en una noche que salió a una discoteca. Esto a causa de una bala perdida. Mi tío, sin palabras, le juró que la había visto y que le había hablado. Que bailó con ella y que hasta le prestó su chamarra porque tenía frío. La señora, para que mi tío entendiera, lo llevó hasta la tumba de su hija. Y al llegar al panteón, vieron que en el pie de la tumba se encontraba la chamarra de mi tío. La misma que le había prestado esa noche. Efectivamente, hace 5 años que había fallecido. Mi tío no sabe por qué razón le sucedió a él. Pero lo que sí sabe, es que nunca olvidará ese momento de su vida. Relato de Lucía Ocaña